Fallece la Gilbertona. Después de varios días que se rumoreara el delicado estado de salud y hasta su supuesta muerte, la cual fue desmentido por ella en sus redes sociales, No quieren hacer dinero de mí, porque estoy más vivo que una p*** parada. fue la mañana de este jueves 14 de marzo que se dio a conocer oficialmente la lamentable noticia de su fallecimiento, quien murió a la edad de 88 años en Culiacán, Sinaloa, a causa de problemas en sus pulmones. La noticia fue difundida por su representante Pabel Moreno, quien subió un video. Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Hoy la Gilbertona se ha convertido en todo un ícono de las redes sociales por su característica forma de ser, además de ser una imagen de la comunidad LGBT, quien ahora será recordada por sus ocurrencias y enojos que nos alegraban. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Descanse en paz. No olvides seguirnos en CCC News. Gracias por ver el video. Gracias.